Dios, y ese de la cruz, escuchen bien, allí Dios se le aparece, se va corriendo a la casa de su cuñado al que él le robó el dinero de la iglesia, y cuando entra ahí el cuñado Dios le había dicho antes de las doce de la noche esto yo lo traigo aquí, porque Dios le reveló quien fue que se robó el dinero de la iglesia, y le digo no te preocupes que esa va a ser la última droga que se va a meter con ese dinero, y cuando llegó allí sigo paro, que él le digo yo fui que me robé el dinero, y le digo no tranquilo Dios ya me lo dijo, y le digo yo quiero porque una voz me trae loca, me trae loco, una voz me dice que el que él viene no lo echa afuera, quien es, quien es, y le digo es Dios que te está llamando, a mí que soy una basura, que yo tengo un mal olor, a ti, tú eres esa zarza de la cual Dios se va a glorificar escúcheme, le pone la mano, cayó al piso, botó espuma por la boca, todos los demonios salieron, cuando se levantó dice él, dice mi cuñado decía bulú bulú y yo decía bulú bulú también, dice que lo bautizó el Espíritu Santo hablando el lengua la misma noche allí, lo llena del poder del Espíritu de Dios, cuando amanece todo el día amaneció leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, pero se detuvo en un pasaje que Dios lo guió, el ángel de Jehová acá a un paredor de los que le temen y lo defiende, escuche esto, sigo Pablo aleluya, deberían hacer películas de hombres así, deberían hacer películas de hombres así no se sorprendan si me inspiro y oro a Dios, para que un puertorriqueño chiquito igual que él y hacemos algo, un mexicano lo vi todo puertorriqueño, algo se puede hacer, escúchenme esto, y cuando está allí, llegan creo que tres a cinco personas con alma, buscándolo, porque él le debió un dinero de droga, y le bocearon, fulano, si Héctor de la Cruz está ahí, sácalo, que lo vamos a matar, la hermana comenzó a llorar, la hermana de Héctor y el cuñado nervioso, y dijeron, ay estos no saben, cóndete que te quieren matar, mirálo allá donde están, y cuando iban a llamar a la policía, le digo, espérate, 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 cierra el teléfono, tú dijiste anoche que Dios te dijo que tenía un plan conmigo, y que plan es este entonces, no, pero esto, no, 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 si Dios dijo que tenía un plan conmigo, él tiene un plan conmigo, cuelga el teléfono, y él dijo, además yo leí aquí, que el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen, ¿la vida es verdad o mentira? No, esto es verdad, ah, pues cuelga el teléfono, y el cuñado le digo, me hace avergonzado esto, me ha hecho entender algo real.